Solo dime que sí. Solo dime que sí. Solo dime que sí. Solo dime que sí. Y ahora escúchale cantar, escúchale cantar con alegría. Cantar, escúchale cantar con altavoz. Te amaré. Te amaré toda la vida. Solo dime que sí. Solo dime que sí. Con todo el corazón, dime que sí. Porque te he encontrado una esperanza de volver a amar. Y si el destino nos uniera hoy para siempre. Que Dios nos bendiga. Y fortaleza nuestra unión. Que mi corazón late por tu amor. Que seguimos soñando. Que nuestro amor es realidad. Y ahora escúchale cantar. Escúchale cantar con alegría. Cantar, escúchale cantar con altavoz. Te amaré. Te amaré. Te amaré toda la vida. Solo dime que sí. Solo dime que sí. Gracias por ver el video